El Popocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación pero tras la exhalación se registró algo que no sé que sea, no sé cómo explicarlo, vamos a verlo juntos miren lo que cae en el cráter, esta es la exhalación y luego es esto Estas son imágenes captadas por la cámara de Televisa ubicada en el cerro Alzomoni muy cerca del volcán Popocatépetl según especialistas se trata de un objeto de aproximadamente un kilómetro de largo por 200 metros de ancho no se puede apreciar de dónde viene pero con una velocidad mayor a la de un avión pareciera que entra al cráter Saray Méndez, Noticieros Televisa